La ciudad de Buenos Aires Lo están matando a Omar No hay más que pensar Hay que difundir esto en todas las redes En todas las redes de IOMA Y en todos los lugares en que se pueda Hay que salvarle la vida a Omar Y que IOMA cumpla Muchas gracias